Y acá, ¿dónde están los huevos? ¿Dónde están? Ahí están los huevos Este es mi look de hoy No saben lo cómodo este vestido Hola Lucio ¿Practicando para cuando llegues tu hermanito? ¿Estás feliz ahí? ¿Qué pasó? El bebé, vamos a verlo Vamos a conocer a Santi Está ella muy emocionada Porque hay un bebé ¡Santi! Es un bebé Y en la cocina de A Mom Like You Estamos haciendo un Un pastel ¿Y cómo nos va a quedar? Super padre, ¿verdad? Delicioso, ¿verdad gordita? Mira Lisa Ella es la creadora de qué rico huevito ¿Quién destrozó? ¿Quién destrozó el área bonita de mi pastel? Tú, Carola Qué rico el pastel que estamos haciendo todos El rainbow DM para catering Muy bien Expectativa contra realidad Muy bien hija, qué bueno que tú estás en las barajitas Carola Qué rico el pastel que estamos haciendo todos El rainbow DM para catering Muy bien Expectativa contra realidad Muy bien hija, qué bueno que tú estás en las barajitas No hay nada Sé мат No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada